El senador por Yucatán, Raúl Paz, criticó al alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, quien casi a nueve años como alcalde, tiene en completo abandono el desarrollo de la capital yucateca. El legislador federal lamentó el accidente del descarreglamiento del terreno cicloelcológico del centenario y se solidarizó con las familias afectadas que sufrieron la falta del mantenimiento de un atractivo familiar en Mérida. En redes sociales el senador morenista escribió, esto pasa por invertir en obras innecesarias como el parquetó y dejar en el olvido los lugares tradicionales de las familias. Primero deberían estar las familias. Raúl Paz, en su carácter de legislador, extortó al alcalde concentrarse en sus labores como presidente municipal sin distracciones políticas. Raúl Paz